Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo ajustar tamaño en el Vivo Actifimcom. Por lo primero que tenemos que hacer es enfender nuestro reloj. Después de eso presionar el botón que se encuentra aquí más abajo. Y ahora tenemos que bajar un poco y seleccionar el fin configuraciones. Ahora deslizamos el dedo hacia abajo, abrimos último fin sistema, abrimos primera fin pantalla. Y aquí ya como veis podemos ajustar nuestro tamaño de fuente. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, deja un me gusta en el comentario. Hasta luego.